¡Hola fanáticos de Mismo Yo Español! ¡Bienvenidos! Yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 10 Ocasiones en las que Maddie de Euphoria merecía algo mejor. En esta lista conoceremos las ocasiones en las que el personaje de Maddie Pérez fue subestimada en esta serie dramática de HBO. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original e inédito. Número 10. Cassie se hace la víctima. Aunque acostarse con el exnovio de su mejor amiga podría ser suficiente para que las acciones de Cassie ocuparan un lugar más alto en esta lista, alerta spoiler, así es. Su incapacidad para admitir cualquier error merece su propio reconocimiento. Claro, Cassie puede haber mostrado cierto arrepentimiento por sus acciones en medio de su aventura con Nate. Sin embargo, después de que Maddie se enteró de la relación, no se disculpó y ni siquiera asumió su parte. En lo que parece ser un déjà vu similar a la infame historia de Friends, Cassie intenta convencer a todos de que lo que hizo no estuvo mal, porque Nate y Maddie no estaban juntos en ese momento. Sí, estamos de acuerdo con la madre de Cassie. Número 9. Cassie arruina la fiesta de cumpleaños de Maddie. Los cumpleaños son el único día del año en el que podemos celebrarnos a nosotros mismos, y Maddie lo hizo en una pequeña fiesta con sus amigos cercanos. Desgraciadamente, la reunión coincidió con la intensificación de la crisis mental de Cassie por sus crecientes sentimientos hacia Nate. En algún momento entre la primera relación de Nate y Cassie en Año Nuevo y sus posteriores encuentros secretos, los sentimientos de ella se convirtieron en una obsesión por ser su novia, lo cual como mejor amiga de Maddie obviamente era un problema. Así que cuando Maddie le revela las delicias con las que Nate la ha colmado durante la fiesta, los sentimientos de Cassie se manifiestan físicamente, ya que vomita en el jacuzzi. Número 8. Kat ignora a Maddie. La primera temporada fue una montaña rusa para Maddie. Atrapada entre su amor por Nate y el maltrato subyacente al que la somete, se angustia cada vez más mientras lidia con las secuelas de haber sido agredida por él en la feria. Kat, necesito venir ahora mismo. No estoy en casa. A pesar de su estado visiblemente alterado y de las alarmantes llamadas a Kat, los gritos de ayuda de Maddie son ignorados por su amiga, que la deja plantada por un tipo cualquiera en un estacionamiento. Este incidente solo lleva a las dos a distanciarse aún más, ya que Kat se preocupa más por su nuevo alter ego sexual que por el bienestar del estado mental de Maddie. Sorry, I'm no longer interested. I don't know about everyone else, but I miss the old Kat. Número 7. Nate le envía fotos íntimas a Jules mientras sale con Maddie. La decisión de Nate de comenzar una relación en línea con Jules y engañarla fue inmoral por muchas razones, incluido el hecho de que estaba coqueteando y enviándole imágenes privadas al mismo tiempo que estaba en una relación con Maddie. Además, aunque Nate inicialmente no haya admitido que hablaba con Jules por otra razón que no fuera la de atraparla por tener material ilegal, admite más tarde en la segunda temporada que todo lo que dijo era verdad, lo que implica que sí tenía una conexión emocional con ella. Número 6. La familia disfuncional de Maddie. Aunque los padres de Maddie no son los peores, tampoco son necesariamente los mejores. Viene de una familia disfuncional en la que no tienen un matrimonio feliz. Su vida familiar es tan mala que durante la obra de Lexi se revela que prácticamente vivía en la casa de los Howard para alejarse de sus padres. Si le preguntan a la actriz Alexa Demi la falta de relaciones adultas sanas en la vida de Maddie, es la razón por la que el personaje estuvo con Nate durante tanto tiempo. Demi le dijo a Hollywood Reporter, no ve amor entre sus padres, por lo que cree que lo que tiene con Nate es mucho mejor que lo que tiene en casa. Número 5. La familia de Nate odia a Maddie. No solo Nate trata horriblemente a Maddie, sino también su familia. Cuando ella va a la feria con un bralete y pantalones cortos, Nate dice que no es algo que le complazca a su familia. Avanzamos a la segunda temporada cuando la madre de Nate comparte sus pensamientos sobre Maddie durante una conversación íntima. Marsha dice que cree que quería fastidiarlo e incluso lo felicita por su comportamiento agresivo con ella durante la noche de la feria, en la que según ella, estaba defendiendo a su mamá. Número 4. Cassie tiene un romance con Nate. A pesar de que Cassie es la mejor amiga de Maddie y parece apoyarla en su ruptura con Nate, se besa con él en el baño durante una fiesta de Año Nuevo. Aunque podríamos pensar que el hecho de que Maddie casi los atrapa en el baño podría haber sido el final de la relación secreta, no es así. Continúan viéndose a espaldas de ella y Cassie se obsesiona cada vez más con Nate. Como si acostarse con su ex novio no fuera suficiente, se convierte en un clon de Maddie al intentar hacerse con la vida y la relación que tuvo. Número 3. Nate amenaza a Maddie. Nate Jacobs ha hecho muchas cosas horribles, pero esta tal vez sea la más loca. En el episodio de la segunda temporada A Thousand Little Trees of Love, Maddie se encuentra con él armado en su habitación y la amenaza para que le dé el disco en el que aparecen su padre y Jules. Maddie pierde su habitual seguridad en sí misma y se muestra visiblemente aterrorizada por las acciones de Nate. Rápidamente se da cuenta de dónde está escondido el disco después de que él cargue una bala en la cámara y jale el gatillo varias veces, apuntándole a Maddie y luego a sí mismo. Recoge el disco y antes de salir le dice que en realidad no había ninguna bala y que estaba bromeando, dejando a Maddie traumatizada en su cama. Número 2. Nate se pone violento con Maddie. Si llegaron hasta aquí probablemente se habrán dado cuenta de que Nate Jacobs tiene problemas de ira, y esto no es más evidente que cuando ahoga a Maddie en la feria. En Shock Once Parte 2, después de que Maddie se enfrente a la familia de Nate por no quererla y pensar que parece una prostituta, él la arrastra detrás de una caravana y le pone las manos sobre el cuello. Aunque finalmente la suelta, la agresión no pasa desapercibida ya que se pueden ver los moretones y se inicia una investigación sobre el incidente y sobre él. La lealtad y el amor continuos de Maddie por Nate tras el ataque son desgarradores y difíciles de ver, y es la razón por la que este número ocupa un lugar tan alto en nuestra lista. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones, no se van a arrepentir. Número 1. Toda la relación de Maddie con Nate. Casi todas las relaciones en Euphoria son tóxicas, pero el romance intermitente de Maddie y Nate definitivamente se lleva las palmas. A pesar de las joyas y la ropa que le regala, se puede decir que es un novio horrible. Entre acostarse con la mejor amiga de Maddie y avergonzarla repetidamente por lo que usa, no hay duda de que ella se merece algo mucho mejor. Y aunque puede tener algunos defectos, el maltrato tanto físico como verbal es suficiente para hacer de Nate Jacobs uno de los villanos televisivos más horribles y odiados de la historia actual. Hey, chequen estos otros increíbles videos de Mismo Yo Español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta, así que suscríbanse y denle click a la campanita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!